Hola, bien, los Seiyajins tienen ADN por lo que en teoría podrían estar dentro del Omnitrix y el Ultimatrix por lo que si, si oprimiera ese botón se convertiría en lo mejor o tendría las mejores características de un Seiyajin ahora, suponiendo que si estuviese en el Omnitrix también no estuviese en el Octimatrix, ¿se podría evolucionar? pues la respuesta es claro que sí, si oprime el Ultimatrix, el Ultimatrix simularía un montón de guerras, un universo más hostil y millones de años haciendo que el mejor haya sobrevivido, evolucionado y adaptado a este nuevo entorno ahora, ¿cómo sería el Super Seiyajin Supremo? hay que aclarar unas cosas, no sería el Ultra Instinto, porque el Ultra Instinto no tiene nada que ver con el ADN es una técnica que se enseña no sería el Super Seiyajin, ya que el Super Seiyajin es una técnica bueno, es una transformación que todos los Seiyajins poseen actualmente y tampoco sería el modo de usarlo por la misma razón de que es una transformación que todos los Super Seiyajins tienen actualmente ¿en qué se convertiría entonces? pues, después de pensar un momento, ya sé en qué se convertiría se convertiría en un Super Seiyajin legendario ¿por qué? bien, es porque un Super Seiyajin legendario es una evolución, mutación natural que se da cada 100 años lo que quiere decir que en un ambiente de guerra y hostilidad el mejor Seiyajin estaría adaptado y el mejor Seiyajin mutante con ADN cambiado, quiero decir sería el Super Seiyajin legendario con un estado Super Seiyajin más poderoso y en teoría hecho para la guerra eso sería muchas gracias